Música Oye mi amigo, ya me hablaste de ella Pide otra botella, por mi cuenta va Saca tu coraje, llora tu desgracia Conozco la historia sin pena ni gloria de esa mujer Oye bien mi amigo, se merece el castigo Como yo tu nunca, la vuelvas a ver Tal vez algún día, en otra cantina Le darás un consuelo a otro buen amigo, por esa mujer Ella fue mi novia, ella fue mi amante Y al correr del tiempo, la hice mi mujer Y a los pocos meses, tu la enamoraste Y también por ella, sufriendo me quedé Y también por ella, me puse a beber Oye bien mi amigo, ya me hablaste de ella Pide otra botella, por mi cuenta va Saca tu coraje, llora tu desgracia Conozco la historia sin pena ni gloria de esa mujer Ella fue mi novia, ella fue mi amante Y al correr del tiempo, la hice mi mujer Y a los pocos meses, tu la enamoraste Y también por ella, sufriendo me quedé Y también por ella, me puse a beber Música Música